Y porque ya estamos aquí Escribo mensajes todas las noches, pero lo corro Pa' quedar en visto, es el marrón, mejor de mi horror Y mi orgullo es tan grande, y abajo me empieza No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Y quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Y para que me pierdo el alma, me devuelvas Y porque el orgullo es más grande, mi amor Que no me atrevo a decirte, que quiero que vuelvas Y te escribo esta canción, para que me recuerdes Para que me recuerdes Y cantando para ti Te venden Te venden Mi orgullo es tan grande, y abajo me empieza No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Y quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Y para que a mi cuerpo el alma, me devuelvas Y arriba, 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 y arriba esta palma Sí, 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 yo Y nos vemos De repente ¡Démosle! ¡Nos vemos! Para que me recuerdes Para que me recuerdes ¡Nos vemos!